Tiene usted hasta 10 minutos para la exposición de motivos y posteriormente le vamos a solicitar de manera muy amable que nos elija una pregunta de las que están en la urna, se la hará alguna de nuestras compañeras y compañeros diputados y el tiempo para la respuesta es hasta por 5 minutos en el caso de la contestación. Si tiene alguna duda, estamos a sus órdenes y si no, le damos la más cordial de las bienvenidas en nombre del Congreso del Estado y estamos a sus órdenes. ¿Consideras el silencio como parte de la complicidad? Sí lo considero, sí considero que el que calla otorga. El ingeniero López Valencia es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Básicamente es tener integrantes que sean de capacidad y honestidad y ética aprobada. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Mencionar que el ingeniero Luis Enrique Punjun es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene una formación y entrenamiento gerencial, directivo y empresarial. Jorge Rafael Figueroa Elénez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es doctor en Economía por la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos de la República de Cuba. Participó en el Foro Empresarial Anticorrupción Sinaloa 2017, realizado por el Centro. Muy respetuosa que por favor nos acompañe y nos haga favor de hacer su exposición de motivos. Ingeniero, muy bienvenido, como siempre, un placer saludarle y estamos atentos a su exposición. Gracias, buenas tardes.